Pobre mi caballo, vallo, cuando he llorado, cuando él murió Y fue en ese mismo tiempo, ya van tres años que ayer cumplió Cuando una terrible peste, en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba, su patrero me lo anunció Pobre mi caballo, vallo, cuando he llorado, cuando él partió Ahí me fui como flecha, pero en cuantito me le acerqué Me clava sus ojitos, como diciendo, cúreme usted Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que me dejó Pobre mi caballo, vallo, cuando he llorado Pobre mi caballo, valla, cuando he llorado, cuando he llorado